Estás tratando de decidir qué raza encaja mejor contigo, pero ¿cómo vas a decidir entre un habanero o un maltés? Ambos perros del tamaño de tu regazo son lindos, inteligentes y adorablemente divertidos. Y tienen cualidades que te encantan, como su hermoso pelaje y su naturaleza juguetona. Así que, ¿cómo te vas a decidir? Ahí es donde entro yo. En este vídeo te voy a mostrar las diferencias entre ambas razas de perro en 8 apartados para que por fin puedas tomar una decisión. No es casualidad de que el habanero y el maltés se parezcan. Se debe a que ambas pertenecen a una antigua familia de pequeños perros blancos llamada bichón. Estos perros falderos nacieron para ser devotos y adorados compañeros de la realeza y la aristocracia, mientras que otras razas más grandes trabajaban. Llamado así por la ciudad de La Habana, el bichón habanero es el perro nacional de Cuba. No se sabe si fueron los colonizadores italianos o los españoles los que introdujeron a sus antepasados en la isla. Pero durante 300 años se fueron refinando y seguramente se cruzaron con el caniche para dar lugar al habanero de hoy en día. La historia del bichón maltés se remonta siglos atrás, por lo que es difícil marcar su origen. Su nombre viene de la isla de Malta, en el mar Mediterráneo, un próspero puerto marítimo desde hace más de 5.500 años. Es probable que ese comercio extendiese a los malteses a otras partes del mundo. Eran los compañeros favoritos de las patricias del Imperio Romano, tanto que algún hombre llegó a estar celoso. Número 2. Personalidad. Tanto el maltés como el habanero son pequeños pero con gran temperamento. Ambas razas son muy vivaces, sociables y amigables. La socialización temprana es imprescindible para que crezcan seguros y tranquilos, y que disfruten de pasar tiempo en diferentes entornos con personas y mascotas diversas. El maltés es un perro amable, cariñoso y valiente. Esta raza es conocida por su vivacidad y alegría, y por el gusto por la compañía humana. Son alegres, dulces y pueden ser buenas mascotas para familias con niños mayores. Los habaneros también son amables, juguetones y dulces, muy inteligentes, amantes de las personas y que se manejan mejor cuando se les hace caso. Al igual que los malteses, pueden ser algo delicados. Sin embargo, se adaptan mucho mejor en familias con niños, ya que suelen ser más estructuradas y tienen una naturaleza más llevadera para aguantar los juegos bruscos. Ambas razas son encantadoras, extrovertidas y muy fáciles de llevar. Número 3. Apariencia. El bichón maltés es una de las razas más pequeñas y algo más pequeña que el habanero. Debido a su pequeño tamaño, los propietarios deben tener mucho ojo con estos pequeños perros. El bichón maltés puede crecer hasta los 25 centímetros y llega a pesar tan solo unos 4 kilogramos. En comparación, el bichón habanero levanta un poco más, hasta los 28 centímetros. Y su peso ronda los 6 kilos. El bichón habanero es un perro pequeño de manto blanco, largo y sedoso, a veces con tonos bronce o limón en las orejas. El bichón habanero es un perro pequeño pero robusto cuyo manto aparece en diversos colores y combinaciones desde dorado, rojo, azul, plata, hasta patrones atigrados o sable. Número 4. Entrenamiento. Los malteses son perros inteligentes, criados para responder a los humanos. Pueden ser un poco tercos, pero les va bien con métodos de entrenamiento consistentes y positivos. Son atléticos y les va bien en los deportes caninos como agility u obediencia. Los malteses son muy extrovertidos y necesitan una buena socialización. Los habaneros son muy dados a complacer y muy inteligentes, pero también pueden ser sensibles. No los riñas. Lo mejor es el esfuerzo positivo para ambas razas. Estos perros requieren una socialización temprana y métodos de entrenamiento suaves. Sin embargo, por lo general son más fáciles de entrenar que los malteses, aunque igual de extrovertidos. Recuerda, incluso los perros pequeños y amigables son el resultado de una buena socialización, así que no escatimes. La falta de socialización temprana puede dar lugar a perros inseguros que pueden mostrar agresividad o timidez. Si quieres más información acerca del adiestramiento mental del perro y técnicas de entrenamiento, haz clic en la descripción. Si eres un propietario potencial de alguna de estas razas, debes prepararte para dedicarle al menos media hora diaria al cuidado de su pelo y al aseo en general, incluyendo cepillado de dientes y limpieza de posibles legañas que puedan acumularse alrededor de los ojos. Algunos propietarios tanto de bichón habanero como de maltés cortan el pelo de sus mascotas para hacer que el aseo sea mucho más sencillo. Cuanto más largo sea el pelaje, más complicado será de cuidar. Además de estos momentos de cuidado, nuestro peludo también requerirá tiempo para entrenar y, por supuesto, mimos, que tampoco se deben omitir para que se mantenga sano. Número 6. Mejor hogar. Los perros de compañía innatos como el habanero o el maltés son unas geniales mascotas familiares. Las personas solteras, las parejas y las personas mayores podrían abrezar su amor incondicional y su sentido del humor. Si estás pensando en alguna de estas dos razas, ten en cuenta que estos perros de compañía son felices cuando están la mayor parte del tiempo con sus dueños, así que no deberían estar solos durante demasiado tiempo para evitar problemas de comportamiento. Si no vas a poder pasar tanto tiempo con él, considera otras razas más independientes. El maltés y el habanero odian que los dejen solos. Son excelentes alemanes de compañía para niños mayores, a partir de 9 años de edad o más. No se recomiendan con niños más pequeños ya que son razas frágiles y podrían hacerle daño jugando. Número 7. Salud. Tanto los malteses como los habaneros requieren un aseo diario que incluye el cepillado para evitar que se formen nudos y enredos. ¿Cuál es el mejor cepillo para estas razas? Muchos propietarios recomiendan los cepillos de púas. Durante el cepillado procura no tirar del pelo si está enredado para no hacerle daño y no dañar su piel. Aunque no mudan mucho, estos cepillados son recomendables para mantener la piel y el pelo sanos. Cuida también los ojos y asegúrate de mantener el flequillo alejado de estos para evitar problemas de irritación. La esperanza de vida de los bichones malteses es de entre 12 y 15 años, mientras que la de los bichones habaneros se extrae entre los 13 y los 15 años. Número 8. Coste. El precio medio para ambos perros ronda los 1.000 dólares. Depende de la calidad del linaje, la reputación de sus creadores y otros factores. Si buscas un cachorro de calidad o incluso con un nivel de competición, el maltes se mueve entre la friolera de 4.300 y 10.000 dólares, siendo más económico el habanero, entre 1.900 y 4.300 dólares. Además del precio de compra, calcula entre 500 y 1.000 dólares anuales en gastos de comida, juguetes, factura de veterinario, etc. ¿Qué raza crees que gana la batalla? ¿Bichón, habanero o maltés? Escríbelo en los comentarios y comparte tu experiencia con nosotros. Y si este vídeo te ha resultado útil, no dudes en suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y seguir aprendiendo sobre nuestros amigos día a día. Y si quieres conocer 10 razas de perro que no huelen, no te pierdas el siguiente vídeo porque será fundamental si buscas un perro o si ya tienes uno.